Música 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 Feliz Nostrao, Lugares y Murales Y a Maris de Rosario, Feliz Nostrao Gracias Jesús No llores, hermana, y no te pones Por ella el Señor me va a llegar En medio de las luchas que me va a servir Por armas de oro en la tierra Pedí su voz de buscar y no dañe Pedí su voz de buscar y no dañe Pedí su voz de buscar y no dañe Pedí su voz de buscar y no dañe